para contestar las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias, señor ministro. Ahora, a partir de este momento, espacio para ronda de preguntas. Comienza Cintia Pineda, de RedMás Noticias. Se prepara Diego Aguilar, de W Radio. Ministro, buenos días, señores generales, viceministro. Frente al tema de las siete personas muertas, ¿qué se sabe? ¿Cómo murieron estas personas? Se está diciendo que incluso tienen impactos de bala estas personas. Queremos saber más información sobre la muerte de estas personas. Y también preguntarle desde varios sectores políticos, incluso la propia alcaldesa, Claudia López, está pidiendo reformar la policía o por lo menos cambiar los procedimientos de la institución. Desde el gobierno, digamos, están abiertos a revisar este tema. Gracias. A ver, empiezo por la segunda pregunta para luego darle la palabra al general o al general Vargas a fin de que hagan referencia a los procesos de investigación que se están adelantando. A ver, es muy importante que los colombianos tengan claro que la policía se está reformando. Ese es un proceso que va en marcha en la policía. Ese es un proceso que está además enmarcado dentro de la política de seguridad y convivencia que fue dada a conocer por el señor presidente de la República, doctor Iván Duque, a finales del año anterior. Esa política de seguridad y convivencia es el nuevo marco de acción y comprende dicha política de seguridad y convivencia elementos internos, elementos de mejora interna, mejores procedimientos de selección, mejores análisis psicológicos para efecto de la vinculación a la institución, normas más estrictas desde el punto de vista disciplinario, sanciones más focalizadas y más claras cuando quiera que se presente alguna violación. Ese proceso de reforma permanente de la policía que está enmarcado dentro de la política de seguridad y convivencia ha dado lugar a tomar nuevas decisiones, a definir marcos para efecto de que haya más policías en la calle prestando el servicio de seguridad a los ciudadanos que es su naturaleza misional. Ese propósito de reforma se está adelantando, tiene compresiones, tiene marcos, se han tomado decisiones y por supuesto que a la luz de las realidades se continuará avanzando en esa dirección porque aquí de lo que se trata es de que los colombianos tengan una policía fuerte, respetada y querida, cuya fuente de legitimidad sea la transparencia que es lo que le garantiza el respaldo, el afecto y el cariño de los colombianos. Con respecto a los ciudadanos muertos, yo voy a darle la palabra al señor general Vargas, al señor general Vargas para que dé cuenta de los avances y en relación con seres humanos que padecieron ayer las consecuencias trágicas de la violencia, tengo que recordar que hay 93 policías lesionados, 87 en Bogotá, 3 en Soacha y 3 en Madrid y también hay 55 particulares lesionados. Aquí lo que estamos es frente a un acto masivo de vandalismo y de violencia, aquí lo que estamos es frente a la actuación inaceptable desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de nuestras instituciones, de una serie de colombianos que se dedicaron a afectar bienes públicos, a afectar la tranquilidad de la ciudadanía de Bogotá y de otras ciudades y esto además, hay que recordarlo, tiene una tipificación muy clara, conducta por conducta en el Código Penal, razón por la cual en coordinación y en trabajo común con la Fiscalía General de la Nación, se está avanzando en los procedimientos correspondientes para individualizar responsabilidades. Señor General. Muy buenos días, señor Ministro, señores periodistas y a todos los colombianos. Desde ayer, cuando estaban ocurriendo los hechos, en el puesto de mando también hacía presencia la Fiscalía General de la Nación en el ánimo de tener una respuesta rápida frente a los hechos que se estaban presentando con los actos vandálicos. Permítame hacer unas precisiones frente a las personas fallecidas. Sobre las primeras horas de la noche, tres personas mueren producto de arma de fuego en Bogotá, en unas circunstancias que estamos verificando, en circunstancia de tiempo, modo y lugar, frente a las cantidades de personas y multitudes que se estaban movilizando sobre la zona de Kennedy, en el ánimo de verificar si tenían relación precisamente con las personas que se estaban movilizando en ese momento o son hechos que no están relacionados con la cantidad de personas que en ese momento hacia el occidente de Bogotá se estaban movilizando. Con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el general Rodríguez, quien está como comandante encargado, de inmediato se desplazaron funcionarios de investigación criminal de la policía con fiscales para hacer la apertura y determinar con claridad esos hechos. De igual manera, se tuvo conocimiento sobre horas de la madrugada, ingresan dos personas al centro hospitalario con herida de arma de fuego y fallecen en la localidad de Suba. Reitero, también estamos verificando por las escasas horas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en dónde estaban, qué unidades de policía en cada uno de los hechos estaban para tener claridad y ponerlas a disposición si así lo requiere la Fiscalía General de la Nación en el ánimo de que en estas 10 horas que han sucedido esos hechos también esclarecerlos lo más rápido posible en el ánimo de rápida justicia y por supuesto, información a toda la comunidad y a sus familias. En Soacha se producen unas personas heridas por arma de fuego, la Fiscalía General de la Nación también tiene toda la información a ambos lugares y por petición de la misma Fiscalía se desplazaron peritos tanto de la policía como del ente acusador. Reitero, están en este momento recolectando todos los elementos materiales probatorios, evidencia física en el ánimo de tener la mayor cantidad de información frente a sus hechos en donde personas han perdido la vida hasta el momento. Esa es la información que tenemos esperamos en las próximas horas seguir aumentando la información frente a lo que los peritos en los actos urgentes recolecten en cada uno de los sitios. Gracias, General. Pregunta Diego Aguilar de W Radio. Se prepara Diana Alvarado de Blue Radio. Ministro, generales, muy buenos días. Ministro, qué pena insistirle con la pregunta de mi colega pero se van a hacer algunos cambios o se han analizado algunos cambios en materia de operación. Me refiero al accionar de las armas que se utilizan para disuadir este tipo de protestas y por otra parte a la policía preguntarle si ya se tiene plena identificación de los uniformados que respondieron sin justificar obviamente la acción de los vándalos en la ciudad de la misma forma que ellos con palos y atravesando sus vehículos a la ciudadanía que se encontraba en las calles de la ciudad. La Policía Nacional está regida por las normas más estrictas de naturaleza internacional, regional, binacional, constitucional y legal en el orden interno. Es muy importante repetir como se ha dicho en ocasiones anteriores que las armas menos letales que usa la Policía Nacional están amparadas por organismos internacionales, hacen parte de los instrumentos que usan todas las unidades antidisturbios del mundo. Hay más de 150 países alrededor del planeta que tienen este tipo de unidades y que están dotadas además con armas menos letales. El solo hecho de que la definición sea la de armas menos letales lo que implica es que no se elimina en un 100% el riesgo y que éstas deben ser utilizadas mediante el cumplimiento de protocolos que también están determinados en las normas. La resolución que rige el uso de estas armas por parte de la Policía Nacional ha sido sometida al más estricto escrutinio, escrutinio internacional y escrutinio nacional y se enmarca dentro de los documentos técnicos y científicos que se han elaborado para efecto de determinar el uso de ellas y naturalmente las seguridades que deben tenerse en su uso y utilizaciones en determinadas circunstancias. De otro lado, tengo que repetirles que los cambios al interior de la Policía para fortalecer la institución vienen en marcha. Es fundamental recordarles que están dentro del marco de la política de seguridad y convivencia que fue presentada a los colombianos por el señor presidente de la República a finales del año anterior. De manera que estamos frente a un proceso de reforma, frente a un proceso de cambio, frente a un proceso de fortalecimiento, de procedimientos internos y todo lo que tiene que ver con el uso de armas menos letales les repito, está enmarcado dentro de la legislación internacional, muy estricta por lo demás. Señor General, ¿había otra pregunta? Sí, que si se tienen identificados los policías que respondieron de la misma forma que los vándalos en medio de las protestas en la capital del país y pues en el resto del país. Perdón, yo hago allí un paréntesis. No hay duda de que cualquier violación a la ley en la que haya incurrido un policía debe ser investigado y castigado. Por eso se suspendieron ya inmediatamente los dos presuntos autores de los hechos que en este momento nos llenan de preocupación y de indignación. Todo eso lo va a hacer la policía, pero hay que recordar qué fue lo que pasó. 56 instalaciones policiales afectadas, 53 caídas vandalizadas, 49 en Bogotá, 3 en Soacha, 1 en Cali, 22 caídas incineradas, 3 estaciones afectadas, 77 vehículos afectados, 37 vehículos vandalizados de Transmilenio, 49 vehículos vandalizados del SID, 8 vehículos de Transmilenio incendiados, 5 vehículos incendiados del SID, 25 motocicletas afectadas, 9 vehículos institucionales averiados, 5 entidades bancarias afectadas, 2 establecimientos comerciales afectados, semáforos vandalizados. Es decir, lo que pasó fue de una inmensa gravedad, que esto lo que demuestra es que hay un propósito de vandalismo, de violencia, de desconocimiento de la ley que tiene que ser tenido en cuenta y frente al cual la autoridad legítima del Estado debe responder. Por supuesto, la autoridad legítima del Estado tiene que ser exactamente eso, legítima, razón por la cual la decisión que tiene el gobierno, la decisión que tiene la Policía Nacional es contribuir en el avance rápido de las investigaciones, que se conozca la necropsia, que avancen las investigaciones, que se individualicen los responsables y por supuesto, dentro de este marco de creación de convivencia, vamos a seguir rechazando la politiquería con la muerte y vamos a seguir rechazando el aprovechamiento politiquero de la destrucción de la violencia y del vandalismo. Señor general. Gracias, señor ministro. La Policía Nacional tiene uno de los centros de ciberseguridad más avanzados de Sudamérica y de Centroamérica. Gracias a eso, tenemos un cúmulo importante de imágenes que logramos colectar el día de ayer. Con esas imágenes ya tenemos una línea de trabajo directa con la Fiscalía General de la Nación para empezar a judicializar a las personas que no hicieron una protesta, sino que hicieron vandalismo, destrucción de instalaciones y quema de buses, entre otros delitos. Igualmente, tenemos absoluta imparcialidad, señor ministro, de cara a identificar y sancionar a los policías que hayan incurrido en algún tipo de comportamiento contrario a los protocolos y a los tipulados para este tipo de situaciones. Algo más que es muy importante recordar porque la opinión pública nacional tiene derecho a conocer distintos elementos que han incidido en estas circunstancias que rechazamos de manera clara y tajana. Quiero recordarles que a través de redes sociales se identificaron perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. Hay una campaña institucional contra la policía nacional a través de las redes. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos. Una tendencia promovida en redes de violencia contra servidores públicos lo cual es un delito. Eso está tipificado así en el Código Penal. Una incitación a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas a las redes utilizadas para efecto de incitar a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional. De manera que hay todo un movimiento detectado en las redes sociales que tiene ese propósito. Además, se detectó también en las redes la promoción de actos de justicia por mano propia y deslegitimación de la actuación y servicio prestado por la Policía Nacional. Hay una campaña entonces y con esto no de ninguna manera se quiere significar que los culpables no tengan que pagar las consecuencias. Por supuesto que tienen que hacerlo pero el contexto en medio del cual se produjeron los acontecimientos de ayer tiene que ser tenido en cuenta muy claramente por parte de la opinión colombiana y les voy a agregar algo adicional. Hay una no movimiento sino una expresión que se autodenomina All Cops are Bastards todos los policías son bastardos esto tiene un origen internacional tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de los distintos países del mundo pues bien es muy importante que ustedes sepan que en Colombia a través de la red social Facebook se han visibilizado tres páginas relacionadas con esa sigla las cuales son utilizadas para publicar imágenes y videos desprestigiando la policía nacional y pidiendo el desmonte del ESMAD de manera que aquí estamos también frente a una acción que se refleja en la calle a través de violaciones al código penal de violencia y de vandalismo y que tiene entre otros brazos la promoción a través de redes de acciones deslegitimadoras contra la policía y que además acuden a algunas experiencias internacionales para efecto de hacer similar promoción en Colombia ese es el escenario en medio del cual nos estamos moviendo y ese es el escenario en medio del cual se están tomando todas las medidas y se está fortaleciendo la capacidad institucional de la policía nacional para hacerle frente a la violencia y el vandalismo hay que repetir lo siguiente a la protesta pacífica la protesta pacífica bienvenida la protesta pacífica tiene que ser además garantizada como lo hace el gobierno nacional por la autoridad legítima pero ejercicio legítimo de la autoridad del estado frente a los vándalos y violentos pregunta Diana Alvarado de Blue Radio agradecemos a los colegas que sientan que ya han sido respondidas sus preguntas nos informen para agilizar el ejercicio por cuestiones de agenda buenos días yo les quería preguntar si los policías que incurrieron en estos hechos anoche no se escucha bien perdón ¿listo? sí señor quería preguntar si los policías que incurrieron anoche en hechos violentos ya están identificados o hoy continúan sus labores normalmente también ustedes hablan de uniformados que en este momento han sido instituidos multados e investigados esto en qué periodo de tiempo ha ocurrido y finalmente no, esas por el momento las cifras corresponden a los dos últimos años ya que se ha estructurado una política de transparencia que está enmarcada entre la estrategia que adelanta la inspección desde la policía nacional de acuerdo a las órdenes y directrices del director de la policía del señor ministro de la defensa del señor presidente de la república buscando la transparencia en las instituciones la primera pregunta le respondo inmediatamente que tuvimos conocimiento de los hechos fueron identificados los policías inmediatamente disculpe entre las personas asesinadas habían menores de edad y cuantos eran uniformados hasta el momento la información que se tiene en uno de los centros hospitalarios es que hay un menor de edad de 17 años y en los otros lugares reitero con la fiscalía general de la nación con todos los entes de control se están verificando los nombres las idades las identidades de las personas uniformados ¿cuántos? tenemos 93 policías heridos hay un capitán herido con arma de fuego aquí en Bogotá y disculpame pero yo hablé de asesinados no tenemos policías asesinados y menores de edad tampoco hay un menor de edad entre los que les indiqué en la primera pregunta de los que llegaron en la madrugada a centro hospitalario que está con herida de arma de fuego y falleció la información que tenemos preliminares es que esta persona tiene 17 años y tenemos un informado herido con arma de fuego un capitán una 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 reflexión de contexto rápidamente la policía es una institución centenaria la policía tiene una estructura interna que la obliga a cumplir con protocolos y la obliga a poner en marcha procedimientos internos cada vez que se presenta una situación como la que nos tiene hoy aquí frente a la opinión pública colombiana los violentos no tienen normas ni tienen reglas los violentos lo único que tienen es ánimo de destrucción los violentos lo único que tienen es ánimo de muerte que fue lo que se vio el día de ayer con todas las afectaciones que explicó en detalle el señor general Moreno y adicionalmente hay que señalar que son tan culpables los actores los autores materiales de la violencia y de la destrucción de ayer como quienes instigaron durante todo el día y en forma permanente la comisión de esos delitos no solamente en Bogotá sino en otras ciudades de Colombia ministro general buenos días para todos general como es el estado de salud de los policías y de los civiles heridos en esos enfrentamientos las últimas horas y ministro que va a pasar con los capturados aquí en la capital de Colombia hablaba de 33 personas capturadas que participaron en esos desmanes se va a mantener esa recompensa se va a aumentar que hacer para identificar a los que protagonizaron estos rechazos vandalicos con respecto a las recompensas ya como ustedes saben se ofreció hasta 50 millones de pesos si las circunstancias ameritan subir esa cantidad lo haremos sin vacilación de ninguna índole porque lo que le conviene al país y lo que el país reclama legítimamente es que se logre individualizar a los autores materiales intelectuales e instigadores de estos gravísimos hechos de violencia y con respecto a los capturados yo quiero pedirle a los generales que se refieran a ese punto en concreto la situación de los heridos en la policía nacional señor ministro la gran mayoría un alto porcentaje sufrieron traumas golpes en diferentes partes del cuerpo tenemos siete hospitalizados en este momento de pronto el que reviste mayor afectación es el señor capitán que sufrió un impacto de arma de fuego a la altura del abdomen los capturados para que se explique el procedimiento que se va a seguir con referencia a las personas capturadas como lo decía señor Jalbarga director de seguridad ciudadana hay una coordinación estrecha desde ayer con la fiscalía general de la nación una articulación no solamente con la policía judicial nuestra sino también con el CTI todas estas personas se están identificando individualizando y totalmente tipificando las conductas unibles de acuerdo a lo expresado en el código penal o sea ahí se sustituirán ya acciones concretas por parte de la fiscalía general de la nación pregunta César Chaparro de noticias Caracol se prepara Juan Pablo López de noticias RC buenos días señor ministro usted en repetidas oportunidades durante esta rueda de prensa ha hablado de algunas personas de politiquería que estarían detrás de estas manifestaciones podría decirnos si tiene información quién o quiénes son los que están detrás de estas manifestaciones debido a que parece que en el discurso suyo pues tuviera información de quiénes son esas personas a ver aquí hay aquí hay unos hechos evidentes en primer lugar hay una hay movimientos que se identificaron en las redes sociales que tienen un propósito deslegitimador y de ataque a los policías y a la policía nacional en segundo lugar ha identificado también en las redes una acción que tiene que ver con experiencias internacionales que ahora se usan en Colombia para deslegitimar y atacar a la policía nacional y a la institución en tercer lugar está ya la recompensa ofrecida con qué propósito con el propósito de individualizar individualizar a los autores de esos hechos criminales y adicionalmente a eso hay mensajes en las redes que son una franja instigación a la violencia y a la destrucción no es sino leer el contenido de esos mensajes pregunta Juan Pablo López de Noticias CRC ministros generales buenos días permítame le insisto hay un indicio por parte de las autoridades de que haya una coordinación o que esté premeditado lo que pasó ayer en Bogotá y en el resto del país hay una persona hay un grupo de una organización que ustedes ya tengan identificada ese trabajo especializado en términos precisamente como se los indicaba en la primera pregunta de recolectar los elementos materiales de prueba a partir del centro cibernético y con la Fiscalía General de la Nación ha continuado no solamente es de ayer desde el año pasado cuando se produjeron hechos de violencia y de vandalismo no solamente en Bogotá sino en varias ciudades del país sobre final de año específicamente sobre los últimos días de noviembre se iniciaron unos procesos judiciales muy serios técnicos científicos con la Fiscalía General de la Nación y fiscales especializados precisamente para determinar primero la conducta delictual dos todas las relaciones a partir de esa conducta delictual entre los instigadores a la violencia Juan Pablo lo que quiero indicar es que esto viene en un proceso muy detallado desde el año pasado en donde precisamente no solamente la Policía Nacional sino con la Fiscalía General de la Nación y se está pidiendo ayuda policialmente y judicialmente a entes internacionales y estoy hablando aquí de solicitudes a las plataformas en Estados Unidos y en Europa de de dónde vienen precisamente esos instigadores en las redes pero si hay proceso judicial con apertura permítame no se pueden revelar los nombres porque están en reserva dentro del proceso judicial que vienen desde esa época y como lo decía el señor ministro a partir precisamente de la recolección del centro cibernético de la policía se aportarán los elementos sobre los hechos de ayer a esos procesos judiciales que muy juiciosamente se le dieron apertura por los hechos del año pasado y que hoy se han encontrado a partir vuelvo a reiterar de toda la evidencia recolectada la posibilidad de conexión frente a esa instigación al delito y a la violencia y un comentario y un comentario adicional breve lo que pasó ayer no es consecuencia de la acción tranquila pacífica y democrática de un grupo de ciudadanos inconformes lo que pasó ayer no es la expresión democrática de unas de unos reclamos que en términos sociales son legítimos lo que pasó ayer fue la más grave expresión de vandalismo y de violencia organizada porque nadie puede suponer que las cosas se presentaron en forma espontánea en un sitio y en otro de manera simultánea esto de ninguna manera lleva a justificar cualquier desafuero en el que haya incurrido individualmente un miembro de la policía que repito se rechaza se condena tiene que ser investigado y por supuesto tiene que ser castigado en la medida en que se deriven las responsabilidades correspondientes así que frente a esos hechos violentos y vandálicos porque ahí no hay protesta pacífica lo que corresponde es ejercer la autoridad legítima del Estado y hacerle un llamado a la ciudadanía a la que quiere estabilidad y a la que quiere tranquilidad a que nos ayude a identificar a los responsables de estos hechos vandálicos y de destrucción y hacerle un llamado a la ciudadanía que quiere vivir y trabajar tranquila a que también deje escuchar su voz en favor de la paz y contra la violencia por temas de agenda tendremos espacio para dos preguntas más Camilo Galvis y finaliza Fabián Llanes de Revista Semana Buenos días a todos varias preguntas aquí ministro y general ¿cómo se puede entender ayer está inundada las redes sociales de actuaciones de policías por ejemplo que ayer para contener las marchas se pusieron las chaquetas al revés no permitían su identificación al parecer recibían armas de particulares disparaban contra la gente actuaron en motocicletas golpeaban dejaban a la gente ahí tirada ¿qué responder a eso? dos ministro usted ha señalado reiteradamente que se solidariza con la familia del señor Ordóñez hasta hace una hora en Caracol Radio entrevistamos a uno de los familiares muy cercanos a ellos que no han recibido ni una llamada del gobierno ni tampoco de la policía que no han recibido esta llamada tres ministro ese mismo familiar denunció que el señor Ordóñez fue torturado por parte de los policías en el gris que se puede donde no se observa digamos qué pasó en la patrulla y también en el CAE ¿cómo van a hacer ustedes para corregir estos procedimientos? porque allí hay un gris donde no hay ningún veedor no se puede establecer qué fue lo que pasó y los familiares denuncian que allí fue donde fue torturado el señor Ordóñez y la última viene el entierro del señor Ordóñez posiblemente van a haber protestas va a haber toquequeda se va a militarizar la ciudad se va a tomar alguna acción adicional muchas gracias a ver en relación con la presencia de la fuerza pública en respaldo a las unidades de Bogotá ya se tomaron decisiones que fueron anunciadas el día de ayer son 750 unidades de un lado para ser asignadas en cuatro localidades donde se presentaron los problemas más severos más complejos viene además un refuerzo naturalmente de unidades de otras regiones para el mismo efecto el ejército está actuando ya en coordinación con la policía nacional para efecto de respaldar la acción de la policía nacional de Braque lo que tiene que ver con pie de fuerza las decisiones se tomaron anoche y se pusieron en marcha de manera inmediata con respecto a la familia por supuesto que se está en el proceso de establecer contacto con la familia y naturalmente se pondrán en marcha todas las acciones de solidaridad que se requieran en esta materia y aprovecho esta oportunidad para hacerles llegar nuevamente el mensaje del señor presidente de la república y del gobierno nacional de solidaridad de dolor y de acompañamiento con respecto es que estoy conversando con usted si me permite yo voy pero tengan la seguridad de que el propósito existe es decir aquí no estamos en plan de desconocer una voluntad frente a hechos violentos usted puede tener la certeza de que la voluntad solidaria en relación con la familia del señor Ordóñez existe se expresará y se materializará con respecto a lo que haya podido no acontecer para eso son las investigaciones nosotros tenemos que tener total claridad sobre lo que son los marcos investigativos para eso existen las instituciones aquí hoy nadie puede aseverar con la autoridad para eso cuáles fueron las circunstancias de modo tiempo y lugar en los cuales se produjo ese hecho violento que todos lamentamos el proceso investigativo existe para eso para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de manera que cualquier cosa que pretenda anticiparse no corresponde a lo que es el funcionamiento institucional ni conduce a la verdad institucional que es lo que le interesa conocer al país y naturalmente a la institución y con respecto a los procedimientos internos en eventuales casos de violación de la ley o de los procedimientos internos en la policía yo le rogaría a los generales que pusieran el conocimiento de los comunicadores cómo son los protocolos para tratar esos casos en concreto señor ministro en respuesta a las actitudes que denuncia señor periodista el día de ayer por parte de algunos policías ayer mismo ordenamos la conformación de un equipo de asuntos internos de lucha contra la corrupción los cuales desde el C4 que es el centro de ciberseguridad de la policía nacional estamos analizando todas las imágenes y le agradecemos si usted puede aportar también las imágenes que dice conocer que son muy importantes igualmente hay un trabajo articulado con los diferentes entes de control hay una apertura completa de la policía nacional no solamente con los entes de control sino con ustedes los periodistas y con todos los ciudadanos o sea todo el que crea que tiene algo que va a denunciar por favor hágalo saber Fabián Llanes de Semar ministro señores generales muy buenos días ministro yo tengo dos preguntas muy puntuales para usted la primera escuchando esta intervención que ha sido extensa lo he escuchado dándole condolencias a las familias de los policías dándole condolencias a la familia de la persona que murió pero en ningún momento lo he escuchado darle condolencias a las familias de los civiles que murieron anoche también asegurando que las armas que se han utilizado son legítimas cuando tenemos videos por ejemplo en la localidad de Tusaquillo de un patrullero de la policía golpeando con un palo a las personas no considero que un palo sea un arma legítima de la policía nacional las declaraciones que ha dado usted principalmente son señalando a los vándalos pero en ningún momento pues digamos generando una posición de conciliación no crea que sus declaraciones en este momento digamos van a avivar la polarización y justamente es la policía que tiene que terminar poniéndole la cara en la calle a esas declaraciones que usted está dando en este momento y segundo quisiera preguntarle lo siguiente el senador Gustavo Petro ha insistido en que usted debe renunciar varios políticos de oposición se están uniendo a esto ¿piensa usted renunciar? ¿piensa que esto es una medida plausible? a ver en primer lugar yo no he hecho referencia a nada distinto de los hechos que hay caídos destruidos los hay que hay caídos vandalizados los hay que hay articulados de Transmilenio destruidos los hay que hay buses de SIP destruidos los hay que se afectaron motos que se afectaron vehículos y que se afectó la vida y la integridad de distintas personas los hay a eso me refiero y eso es lo que hay que rechazar y frente a eso es que hay que actuar legítimamente en segundo lugar las condolencias son para todos yo no puedo aceptar y lo digo con el mayor respeto que se pretenda insinuar siquiera que en materia de condolencias y de sentimiento de solidaridad el gobierno tenga actitudes parciales todo lo contrario nos duele la muerte de un colombiano nos duele la afectación a la integridad física de un colombiano nos duele todos los actos de violencia porque eso afecta a los colombianos los caen destruidos y están al servicio de quien de los colombianos que hicieron los vándalos y hay que llamar los vándalos porque no se puede llamar de otra manera lo que hicieron los vándalos fue destruir infraestructura que se ha construido con mucho esfuerzo para ponerlo al servicio de los colombianos en tercer lugar naturalmente la acción de la fuerza pública corresponde a lo que es el ejercicio legítimo de la autoridad eso es respetar la constitución y es respetar la ley los que respetan la constitución y la ley son los que actúan de manera vándala y bárbara y la manera de tranquilizar es consiguiendo que los vándalos que los que violan la ley no lo hagan por eso les señalo que la protesta pacífica está garantizada y por eso les señalo que la acción de la policía y de la fuerza pública permanentemente apunta a garantizar el ejercicio democrático a la protesta legítima y en relación con el senador perdón ya voy a decir las declaraciones suyas pueden afectar a los policías de ninguna manera las declaraciones que hemos venido dando son un llamado a la tranquilidad y son un llamado a la calma y son un llamado a la conciliación y son un llamado a que no se repitan esos delitos y esas acciones vandálicas que se ha presentado y con respecto al senador Petro politiquería con la muerte yo lo he dicho reiteradamente lo he dicho reiteradamente y en este caso concreto politiquería con la destrucción de los CAI politiquería con el incendio de los buses de Transmilenio por eso el llamado a que no se haga politiquería con la muerte ni con la destrucción este es un momento en el cual se requiere unidad institucional y rechazo a la violencia y el vandalismo cerramos señor ministro con Héctor Guamán del Arta Bogotá última pregunta gracias muy buenos días la pregunta mía es señor ministro señores generales inicialmente la policía pasa por un mal momento pero también la ciudadanía reclama por qué no retirar los uniformados los uniformados que resultaron involucrados en este hecho y se manifestaba ayer que no iban a ser retirados sino cambiarlos de puesto en un lugar administrativo por qué esa situación esa es la primera pregunta y la segunda la inquietud que hay por parte de todos los bogotanos y los colombianos cuál es el estado de salud en este momento del director de la policía del general Ata Hortuja en relación con el estado de salud está en su cuarentena está tomando todas las precauciones que deben ser tomadas cuando se presente esa circunstancia y aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar nuestro saludo afectuoso y respetuoso y nuestros mejores deseos por su recuperación en relación con la actitud y la decisión institucional de la policía frente a estos dos uniformados ya lo explicó el general Moreno y yo le rogaría que lo repitiera nuevamente para que haya claridad sobre las decisiones que se tomaron Sí señor ministro desde un principio la posición de la policía nacional ha sido clara objetiva y transparente se han aportado y colaborado con los medios disponibles tanto con la fiscalía general como con la inspección general de la policía nacional que inicia la investigación esas personas se encuentran suspendidas suspendidas no trasladadas ni ubicados en cargos administrativos suspendidas hasta tanto en línea con el debido proceso también se ven todas las garantías y las condiciones para que la fiscalía general a través de los jueces de la república ya dicten las medidas a que haya lugar muchas gracias general muchas gracias señor ministro un buen día para todos gracias 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 Gracias.